Los niños, las niñas y adolescentes de Fontibón proponemos que los parques de nuestra localidad sean más divertidos, seguros, con juegos novedosos y entretenidos, libres de basura, alcohol y drogas. Queremos que el doctor sea divertido y acogedor, para que no nos dé miedo ir ni aplicarnos las vacunas. Necesitamos apoyo para desarrollar nuestras habilidades, capacidades y potenciales, haciendo lo que más nos gusta y nos llama la atención. Nos imaginamos una localidad sin discriminación, en la que las oportunidades sean iguales para todos y que a los niños seamos tratados con respeto y amados.